Música Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo y estamos en Plata vs Zombies Una vez mas, estamos en un nuevo episodio Y hoy, vamos a ver que es esto Porque, decía algo de competencia y no se que Y dije, vamos a probar, vamos a ver como jugar Primero vamos a ver como jugar Dice, derrota a zombies para ganar puntos Consigue mas puntos que tu oponente Antes de que se acabe el tiempo para alzarte con la victoria Ok, si los derrotas rápidamente Los zombies se vuelven cada vez mas difíciles y mas valiosos Cuanto mas lejos caigan de tu casa Mas puntos conseguirás Ok Si ganas encuentros de batallas Conseguirás coronas Gana todas las coronas que puedas para escalar en los marcadores Ok, colócate en las posiciones mas altas de tu marcador Para ascender a una liga mas competitiva Con mejores premios y oponentes Madre mía Entonces puedo jugar a esto Yo contra Si Se llama si Si, así solo Bueno, no se Que nombre tan raro que tiene A ver si le podemos ganar Esto es un poco complicado Porque esto es contra otras personas Se complica un poco Y aparte deben tener Deben tener muy buenas cartas Y yo tengo muy malas cartas Es simplemente eso No, esta no Ahí esta A ver que mas Vamos a llevar esta Hacemos la de la papina y esto Así Yo creo que si Yo creo que si Vamos a por ellos Vamos a por ellos A ver Vamos Come on Ah Amigo Esto es para poner Esto así Vamos a poner una Una de estas en cada cosa Oh, la de muy poco dinero Voy a poner Voy a poner solo de estos Y que me va a ir dando mucho dinero Saben No me importa lo demás Esto aquí Esto aquí Oh, la de esto va a estar muy difícil A por ellos A ver Veamos esto Yo no se como es esto La verdad Esto me dan solcitos Solcitos hay Si, si, si Entonces hay solcitos Bien Ahí esta Pensé que no había solcitos Pero bueno Vamos a poner esto aquí Por ahora vamos ganando Muy bien Muchos solcitos Bien Quiero más soles Vamos Más soles Vamos a poner más de estos aquí Bien Vamos a poner otro Otro aquí Muy bien Por ahora Venimos genial Creo que voy a tener que utilizar No Esto Antes que haga cualquier cosa Ahí esta Vamos No, no me robes Vamos a utilizar este Esto está complicado Vamos a poner esto aquí No se si me lo va a pisar Acá No me robes Vamos Ey Esto de acá abajo Como se sacan Creo que con esto No No, no Así no No se que es una estrella No se para que son las estrellas No Que haces Que no se Que no me puedo sacar Como es esto No entiendo como es eso La verdad No lo entiendo Vamos a poner esto así Es que esto es muy complicado Vamos a poner esto por aquí Esto va por aquí A ver Vamos a poner otro por aquí Vamos a tirar uno de estos Este aquí Hola Este es muy difícil De aquí abajo ¿Qué haces loco? No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada Absolutamente nada A ver esto ¿Pero qué haces? A ver si lo puedo matar No siquiera puedo hacerle nada Con ese Toma Bien Por el momento Me va ganando el otro Me va ganando el otro Ojalá Me están sacando todo No puedo hacer absolutamente nada Es muy complicado esto Vamos a poner otro por aquí Otro por aquí Creo que me está ganando Me está ganando Ahí está Vamos a poner otro aquí Es que está muy complicado esto Otro por aquí Ay Aquí abajo Me lo están rompiendo Vamos que ahora le estoy ganando yo Vamos Necesito soles Vamos solcitos Por favor No Esta cosa no Ay ya Vamos con esto Vamos con esto aquí Necesito soles Por favor No Vamos Vamos que estoy ganando Vamos que estoy ganando la pelea Al otro se le está poniendo complicado El asunto Vamos a poner esto Esto por aquí Esto por aquí No Esto por aquí Aquí Toma 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 Yo no puedo hacer nada Toma 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 No pases No pasarás Toma 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 No 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 importa Estamos muy bien igual Yo creo que ganamos Quedan 10 segundos Vamos Vamos a poner esto por aquí Ya no me importa nada Tenemos que ganar Tenemos que ganar Creo que ganamos Victoria Si Hemos ganado Mira las plantas de él Él había puesto plantas muy extrañas Mira Mira esto Oh Le tenía plantas de nivel 3 y 4 Y yo no Así que Hemos ganado una buena victoria Vamos a continuar Muy bien Gana partidas seguidas Y consigue premios Dice Madre mía Pero que es esto A ver Bien 500 monedas Muy bien Era la tienda Dice aquí Lote de la De la liga Tierra Por tiempo limitado Pero que es esto No se que es esto A ver A ver que significa Esto hay que comprarlo No Yo no quiero comprar nada De aquí Ahí está Jugar por una Entrada gratis En 3 horas O sea que ahora ya no se puede jugar Porque hay que comprar Ah si Ahí está Lucind Vamos a jugar contra Lucind A ver A ver que tal Cuales son sus armas Es que hay gente Que tiene plantas Muy poderosas Y las mías No son muy buenas Saben Vamos a poner este Vamos a poner Este y este Vamos a poner Este no me dio Mucho resultado La verdad Yo creo que pondré Este Para que tire un poquito más ¿Entienden? Yo creo que si Aunque pondría A poner este también Pero bueno Por el momento Es que yo esta estrella No se que hace Dispara estrellas En 5 direcciones Ah Yo no sabía eso A ver Vamos a ver Lo que voy a hacer yo Es poner todas de estas Y después con los solcitos Que me de Haré lo siguiente No me interesa Salen 150 A ver Vamos a poner Es que es muy difícil A ver Vamos Vamos a por ellos Así Yo creo que si Creo que con este Podemos poner 5 Así que Por el momento Para arrancar Estamos bien Vamos ahí A ver A ver que tal Vamos a jugar Contra Lucind Vamos Vamos Lucind A ver que dices Tú Vamos Girasoles Girasoles Necesito mucho Contenido Vamos a poner aquí Ahí Vamos Estamos bien Estamos bien Vamos a poner por aquí Por el momento Estamos perfectos Vamos vamos Ahora estamos complicados Porque vienen cosas Muy extrañas Y yo no las conozco Vamos 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 bien Vamos a empezar A poner papines Vamos a poner esto Por aquí Hay algunos Que no sé ni lo que hacen Son muy difíciles Vamos Solcitos Por favor Necesito Necesito más Que el otro Que el otro ya está Haciendo cosas Que no debe hacer Vamos Uy Mira todo Ahí está Vamos aquí Madre mía Este de aquí abajo A ver como lo puedo matar A ver Vamos a matarlo así Ahí está Bien 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 Nos hemos matado Bastante bien Vamos a poner de esta Que no sé que hacen Pero bueno Vamos a poner así Ah son muy buenas Estrellitas Hacen de todo ¿Qué hay otra? Vamos a poner otra por aquí Bien Vamos a poner una por aquí Tengo un problema aquí abajo Porque estos no Son irrompibles Ahí está Estos no se mueren Estos son muy difíciles Vamos a poner esto así Hola Vamos a poner más estrellitas Vamos a poner más estrellitas Y esas cabras que hacen ahí ¡Ey! ¿Por qué me ¿Qué me los comes? Esa tonta Tonta cabra Vamos a poner otra por aquí Bien Necesitamos más Más solcitos Vamos Vamos Hay mucha gente Por aquí Hay mucha gente Ahí está Oye Esa oveja Me está comiendo todo ¿Qué haces oveja? ¿Qué haces? ¡No! Arriba están llegando Esto es muy complicado Vamos Vamos ahí Vamos a poner más de estas Es que Es que estoy en problemas Estoy en problemas Vamos a poner más de esto Vamos a poner esto Vamos a poner esto por aquí Ahí está Vamos a poner más plantitas Para que me den más solcitos Si no tengo ese problema ¿Sí? Vamos a poner más de esta Porque parece que disparan mucho Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bien Estamos muy bien ¿Eh? Vienen con todo Pero no importa Yo voy a seguir poniendo estas estrellas Ese bandito Ese pasa Así no le importa nada Voy a poner así Necesito más estrellas Vamos que estamos bien Estamos ganando ¿Eh? Bien Ahí está Vamos más estrellas Ahí está Las estrellas giran mucho Para todos lados Muy bien Estos aquí abajo Están pasando No No pude hacer nada Contra eso Vamos Vamos a poner más de estos aquí Más soles Por favor Más soles Vamos Vamos solcitos Por favor Necesito solcitos Ahí está Vamos Vamos a poner más estrellas Vamos a poner uno de estos aquí Toma ¡Victoria! Mira sus plantas Tiene muchas plantas a nivel 3 Y yo no tengo ninguna a nivel 3 Imagínense eso Le he ganado Muy bien Una buena victoria Hoy vamos a hacer todas estas Estas partidas ¿Eh? Porque estamos ganando Estamos en una buena racha Aunque alguna nos va a venir Y nos va a ganar A ver Madre mía ¿Qué es esto? Coca Cocoñón Coco Cococañón Madre mía No lo tengo Vamos ¿Qué más? Oh No, no quiero jugar No quiero ir a la tienda Dice entrada gratis En 3 horas Eh Mira Este está primero Yo estoy Quinto Así que si juego de nuevo Quizás A ver Cena Este se llama Cena Yo no sé si son gente de verdad O Si son Eh La máquina ¿Cómo se dice? El juego mismo A ver Yo creo que voy a Voy a utilizar otra estrategia Me parece Porque Estos no sé si funcionaron demasiado Creo que sí funcionaron Vamos a poner así Vamos a poner Este que bastante para Y vamos a poner Este no lo usé Así que vamos a poner Creo que Creo que este Sí, vamos a poner este A por ellos Vamos a ver si ahora lo podemos usar mejor Vamos a poner Vamos a poner todos estos Así Ahí Y Vamos a poner como hicimos antes Estos Esta es nuestra estrategia principal Ahí está Vamos a por ellos Vamos Vamos a poner una de estas Ah, me olvidé A ver Vamos a esperar Vamos a poner una estrellita Creo que con muchas estrellitas Vamos a estar bien A ver si Pega, pega bien Pega bien la estrellita Muy bien Las estrellitas en el medio Van muy bien Vamos a poner más de esto Ahí está Creo que las estrellitas en el medio Son la clave Vamos a poner otra estrellita Es que me la pueden comer aquí Está bueno Vamos a poner esto aquí Pero voy a poner una de estas Para que no me coman las estrellitas A ver Vamos soltitos Necesito soles Estamos muy bien por ahora Estamos ganando Ahí está Muy bien Vamos a poner más estrellitas Ahí está Están bastante bien las estrellitas Me gusta porque tiran Tiran demasiados Bien Quizás sea la clave de este juego Muchas estrellitas Vamos a poner otra por aquí Vamos a poner otra por aquí De estos Muy bien Ahí está Oh, el otro está muy bien Me está poniendo muchas cosas Ese de ahí abajo es imparable No se puede parar con nada Tarda mucho Tarda mucho en morirse A ver Vamos a ver Necesito Vamos soles ¿Qué está haciendo? Vamos a empezar a utilizar esto Y vamos a utilizar esto A ver qué hace Toma Vamos otra vez Toma Ahí está Más estrellitas Vamos Otro más aquí Muy bien Estamos muy bien Vamos aquí Bien Está pegando este Quiero que lo mata Bien Lo que no quiero es que me coman las estrellitas Allá No Estos allá arriba están pasando ¿Qué te pasa, loco? Esto sí que está difícil, eh Vamos a poner otro aquí Vamos Vamos a poner más aquí No puedo utilizar ninguno de estos Vamos estrellitas Están haciendo un buen trabajo Me están ayudando a ganar Por favor Vamos a poner esto aquí Vamos Vamos a poner más de estos Más estrellitas Muy bien Estamos muy atentos Le estamos ganando Por el momento No sé si vamos a aguantar, eh Es que Me destruyen Oh no Las cámaras estas tontas Vamos a poner esto aquí Vamos, vamos, vamos Estrellitas Ustedes pueden Vamos Oh no, ojo Allá arriba van a pasar A ver Vamos a poner esto aquí Muy bien Vamos a poner esto aquí Este que golpea no hizo nada Absolutamente nada No sé para qué lo puse Ay, ya que me está cansando Vamos Vamos Las estrellitas cargan muy rápido, eh Vamos a poner otra de estas Ahí está Vamos Maten, maten, maten Me está cansando de a poco Vamos a poner otro por aquí Por aquí A ver Esta papa Esta papa la van a romper Y sería Sería muy malo que la rompan, eh Toma He ganado Muy bien Mira 43 mil Ola Cinco puntos 58 mil puntos Hice Y él hizo 43 Y miren Él tenía Papa nivel 4 Yo papa nivel 2 Y tenía Muchas cosas raras Ola Vieron Por ahora estamos ganando muy bien, eh Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Tienes una menta Usa mentas para comprar Y comprar mentas poderosas Pobre mía